¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo analógico? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo analógico? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo analógico? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo analógico? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo analógico? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo analógico? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo analógico? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo analógico? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo analógico? ¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo analógico?